La esperanza está en tus manos. El diagnóstico temprano permite prevenir el cáncer de seno. La mayoría de los casos de cáncer de mama se reportan en mujeres. Pero los hombres también pueden padecerlo. El autoexamen es una alternativa clave para detectar cualquier irregularidad. Y como la solución está en tus manos, dedica unos minutos de tu rutina a chequear tus senos. Es sencillo. Tócate.